¿Qué vas a hacernos, rápido? ¡El twerk, el twerk! Venga, va Esa música no me motiva ¿Eso es eso? ¿Estoy en contacto y ya no lo me hace? Sí, sí, sí ¡Cadre, no me sale, coño! ¡Eh, otra vez! Eh... ¿Estas ojeras? ¿Son reales? Flipadme Uy, hola Pues mira que he dormido hoy, ¿eh? Vaya cuadro Hoy es domingo Como cada domingo, nuevo vídeo Sí, he vuelto a YouTube Después de estas dos semanas de relax Después de GH Sim Que ya sabéis que me consume muchísimo GH Sim Si justo cuando acaba necesito un relax Un descanso, una desconexión Pero ya estoy aquí Muy pronto tendréis el vídeo de ropa hot Que me lo estáis pidiendo mucho Tranquilos Es que tengo muchas cosas que contaros Vale, este vídeo de hoy va a ser un vídeo vlog Como un resumen de lo que voy haciendo en mi día a día Pues por ejemplo tendréis un poquito de detrás de las cámaras De la final de GH Sim Fifth Pia, C-Twerking Bueno, bueno, bueno También tendréis un poquito de... De mi nuevo salón De mi nuevo salón Porque como sabéis He hecho un gran cambio en el salón Y todavía no os lo he enseñado oficialmente También he ido a ver a los chicos de fama Cuando actuaron en Alcalá de Henares Conclusión, que hay como muchas cositas Como un resumen de varias cosas Que os van a gustar muchísimo Y no os lo podéis perder Ah, me he cambiado las redes sociales Todas Ahora soy Uy Albert Así que si no me sigues Me podéis seguir Me he creado una cuenta En una aplicación que descubrí hace poco Que se llama People Vale, y me podéis seguir Porque esta aplicación mola mucho Mucha gente dice Es como el 21 Button Nanananana Es una aplicación donde yo os digo La ropa que me pongo La podéis conseguir si queréis Clicando, le dais pum Y de repente la conseguís También podéis ver los restaurantes Que más me gustan Y podéis reservar los libros Que me estoy leyendo O los libros que recomiendo Series, películas De todo Y mola mucho Porque por ejemplo Esta camiseta Mucha gente me está diciendo Que de dónde es Lo que tenéis que hacer Es meteros en People Seguidme Uy Albert Le dais Y pone ropa que suelo llevar Y esta es la de Miki Le dais pum Comprar Si quisierais comprar Dicho esto ya Empezamos con los resúmenes Espero que os gusten mucho el vídeo Suscribiros a mi canal Y nos vemos el domingo que viene Bueno chicos Llega el momento De enseñaros mi nuevo salón Que tengo muchísimas ganas De que lo veáis Sé que por Instagram En algunos stories lo habréis visto Pero no sé si os acordáis Que mi salón antes Era con una pared azul Tenía una cama ahí Tirada en medio del salón Un cuadro Era un salón trastero Ahora es un salón salón De una señora casa La he decorado yo Y nada Espero que os guste Como podéis ver Ahora sí que es un salón Aquí tenemos una mesa Que no es del Ikea Es una web que encontré Por internet Que estaban baratos Y encima mola un montón Y se puede abrir Y así caben más personas Estas sillas me encantan También como son Mi parte favorita Tengo que decir Que son los cuadros Pues si me lo preguntáis Son de Desenio ¿Vale? Es una web Que se lo había anunciado A Laura Llanes En Instagram Y dije Oye pues me gustan mucho Y fueron tan majos Que me lo mandaron a casa Y me dijeron Puedes decirle A tus seguidores Que pueden conseguir un descuento Así que Tenéis el código De UIAlver Para conseguir un descuento Y aquí a este lado Nunca ha habido nada Y puse esto en la pared Y otra de mis partes favoritas Es esta de aquí Que es una mesita Que hemos puesto aquí De decoración pequeñita Pero mirad que decoración Aquí hay un plátano dorado Con hojas de eucalipto Y atención a este ratoncito Que me parece una maravilla Tengo que decir Que esta casa mola más Cuando es de noche Ahora después Bajaré las persianas Para que lo veáis Porque está muy iluminado Estos cuadros También están iluminados Y esto de aquí Que mucha gente me lo pregunta Es un flamenco Que compré de una tienda de Madrid Y lo tuve que montar yo A mano Recortando Y todo eso Me tiré como 5 o 6 horas Haciéndolo Este mueble de aquí Que lo vi Y me parece muy original Porque era así como un poquito raro Y con todas mis películas Que por cierto Si queréis saber Cuáles son mis películas favoritas Pues tenéis la aplicación de People Que me podéis seguir Como ya he dicho Al principio del vídeo Que no me pagan por ello Tengo que decirlo Pero me hace ilusión Que me sigáis Porque os explico cositas Que me mueran un montón Como mis películas favoritas O por ejemplo Esta chaqueta Que la llevé en fama Que mucha gente me dijo Que de dónde era Pues te metes en People Me sigues Y aparte es muy fácil De iniciar sesión O sea Se conecta con Facebook Y en un segundo Lo tienes aquí abajo En la descripción del vídeo Os dejo el enlace Que clicáis Os instala Y me seguís Si queréis He cambiado también Las cortinas Los cojines Que alterno uno Del IKEA Q3 Con otro Y Pasamos a mi escritorio Del ordenador Que antes era muy grande Y ahora es muy pequeñito Porque no me hace falta más Esta planta de aquí Que estoy enamorado de ella Que es natural Y es enorme Y lo que ha dado El gran cambio al salón Es este mueble Y yo creo que esto Es lo que hace Como que el salón Sea más salón todavía Aquí están todos los huevos De mesa guardados Y yo creo que ya está Vamos a ver el salón Como es de noche Una noche fingida Pero bueno Enar He sido puntual hoy o no Mucho ¡Nos vamos a clase! Que sepáis que ya estoy Con los festivales de fin de curso Estamos preparando un baile Muy guay Donde está la coreografía De teléfono Que les hice a los de fama Pero originalmente Es para ellos Que se la monté primero a ellos Y después se lo hice a los de fama Así que bueno Ahora veréis que tal queda Porque son 30 alumnos Aproximadamente Aunque faltan siempre 10 Sí De camino al metro Mira que me he encontrado La varita de Bellatrix Lestrange En versión pequeña No, no En versión elfo O sea es igual A ver Hace un conjuro ¿Desaparece? Ay pues no mira Casi Ojalá Oye El karma tía Me he metido esta rama en el ojo Vaya pobrecito Mira Arreglate con la varita Vamos Mira como se mueve tu pelo Ay corre Buenas 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 Ivan Tío Porfa Contanos un chiste De los tuyos Dice ¿A ti qué es lo que más te gusta de Madonna? Dice A mí El más pollo No lo había acordado Ya hemos acabado Te va a quedar muy guay Hay muchos cambios de posición Y te voy a quedar un minuto y pico de montaje ¿Cómo lo vas viendo de ahí momento? Sí ¿Sí? Tímida Sica Tímida Se acaba la clase Y ya es ensayando todavía Así me gusta Eso Eso ¿Qué es esto? Riendo Pero bueno ¿Quién acaba de llegar? Si me sudas Yo voy a dar el primer sudador Pero no Chicos que estoy aquí en casa de Cristo Que me voy a cortar el pelo Voy a subir este vídeo este domingo Mira Cristo que guapo está Mira me voy a cortar todo esto de aquí Que ya tengo un peluquito Y me voy a cortar un poquito el pelo por arriba Guau mira Cristo como lo tiene esto Parece una peluquería y todo ¿Tienes novio? No Mari no tienes tiempo ahora para estar con novio Estoy enamorado de un chico de Córdoba Que precioso Es el chico más guapo del mundo Oye Esto tienes que ser serio Oye Pablo de Córdoba Te sigo en el Instagram Hemos hablado mucho Sabes cosas de mi vida Yo de ti Eres precioso Es el chico más guapo del mundo Y quiero algo contigo Comprobar Ahora si busco novio Gracias a Cristo Mira que guapo Todo el mundo seguirá a Cristo Que es lo más Y no es colaboración Que mucha gente lo pregunta a mi Cuando me corta el pelo No es colaboración Aquí se paga Cuentas claras Amistades largas Bueno ya hemos salido de casa Cristo Y vamos ahora A ver a la cispi al trabajo Chicos grita más Que no se te oye A ver a la cispi al trabajo ¿Dónde está la cispi aquí? Nada más entrar a la primera mesa Está peinando Tía que está ahí la cispi No está trabajando No sabía que yo venía Y he entrado Y le he pillado Con el desodorante Echándose ¿Qué tal? Pero aquí también te ríes Así como tú te ríes Fifi no Cuéntame No Fifi Cuéntame Cuéntame No Fifi cuéntame No que está aquí No Aquí está el chico Que está el chico No esto se va a subir Mira mira como he venido No voy siempre Escúchame Fifi Me ha dado un calambrazo Chicos Está muy cachonda Oye chicos ¿Os acordáis del niño Que bailó en la final De GH Sims Cuando la actuación De Mimi Que flipamos Pues ella Es su mami Y atención Porque después de la final De GH Sims La convencimos Y se ha apuntado A la escuela De I Dance Donde yo doy clase Pero se ha apuntado A las clases de Hugo Porque se lo dije yo Si está encantado Está bailando Vamos Y me siento súper orgulloso Y contento De que así sea Está encantado Está encantado Con los adultos Conmigo Contigo Pero déjamelo gratis Mirad que Fifi está riéndose Todo el día Muy fuerte Bueno me voy Adiós Ay que es martes Y como un martes al mes Chicos Son las 6 y 6 de la tarde 6 y 6 Y atención Porque el vídeo de Twenty Se acaba de subir Mira mientras lo busco Por aquí por el móvil Para ponerlo aquí proyectado En la tele Para que lo veáis un poquillo Twenty ha hecho una nueva sección En su canal Que se llama Twenty Dancing Y estamos Tuma Gomi Ro Y yo Ro y yo Somos los coreógrafos Profesores Bailarines Un poco de todo Y Tuma y Gomi Son el jurado Y en cada programa Que se hace una vez al mes Cogemos a dos jovencitos Dos chicas Dos chicos Lo que sea Y ellos harán 3 pruebas Para de ahí nosotros Elegir el ganador Que grabará un videoclip Con nosotros Se acaba de subir el primer programa Ahora mismo Y están Malena y Lena Que son dos chicas Que son increíbles Que ahora las vais a ver Y ya me diréis Que no os gustan más de las dos Pero bueno Ya hubo una ganadora en su momento Y grabamos un videoclip Grabamos un videoclip Que es que vais a flipar Increíble calidad de vídeo O sea Es que es muy fuerte Así que vamos a verlo Que me muero de ganas Mira esta es Malena Una chica muy maja Y muy guapa Podría ser muy buena Sobre todo Me encantan las imágenes Que hay intercaladas Entre medias Es como super programa De televisión Y esta es Elena Que es la otra concursante Que Elena pone unas caras Cuando baila Que vais a flipar Es que vais a flipar No quiero tampoco Hacer mucho spoiler O sea Os voy a dejar aquí abajo En la caja de descripción El enlace del vídeo Para que lo veáis Vamos a la primera prueba Como soy yo de presentador Pistamos para derecha Y hacemos El baile mola mucho Lo hemos hecho Roy y yo Los dos juntos Vino Kirro a casa A ensayar Y lo hicimos entre los dos Y esta muy guay Planazo chaval No puedo sacar nada Del videoclip Hola Porque veríais Quien de las dos ha ganado Entonces no quiero hacer Tampoco spoiler Como comprenderéis Guau Con efectos de sonido Y todo eh Me flipa el filtro Que tiene el vídeo He sacado Hay un segundito Que se ven sombras Para que no sepáis Quien es la ganadora Ya se ha acabado chicos Me ha encantado Me ha encantado muchísimo Acordes que aquí abajo Os dejo el link Del vídeo Completo Vale De Twenty Dancing Que no os lo podéis perder Y suscribíos al canal De Twenty Porque cada mes Estaremos con dos concursantes Nuevos Chicos Estamos de camino Alcalá de Henares Para ver a los chicos De Fama Bailar En el exterior Y está aquí Carlos Que no lo conocéis todavía Y bueno Y Bea como siempre Yo tampoco me confía Me quiero decir Me te apresenta Como si fuese yo aquí Celebrity Están super concentrados Antes de salir a bailar Y ya está toda la plaza Llena de gente Venas Chicos mirad Estoy con Saidi ¿Qué? Saidi Ay que bien Ya ya lo sé Que fue la que salió En el vídeo Del guest buvidense El año pasado Que ganó la beca Y ahora está aquí En fama dándolo todo Que vamos Vamos a gritar un montón Porque estoy ahí con mis amigos Que voy a pegaros un montón No les queda nada 20 segunditos para salir No les queda nada 20 segunditos para salir Mucha mierda Mucha mierda Mucha mierda Nosotros aquí como fanáticos Como si no los hubiésemos visto nunca Se ha parado la música Raysk Raysk Guapo Lo amé isión La guapo sort Si Si Dejo Ya han bailado los chicos y ha estado increíble, siento que no he grabado a todos porque es que estaba empanado, no he grabado a las crónicas Pero porque me he quedado así, viéndolas ¡Al go! Vamos a hacer el reto, venga Que no, hoy no Su cara ¿Por qué tal? Que te he visto así Así, así Uy, me he puesto disc, que hay todo ¿Qué tal? ¿Qué tal tu español? Ya va evolucionando, eh No sé Sí, hablas muy bien Dándose un paso funky, porfa ¡Wow! Los pelos de Rafa Méndez, eh Soy su hijo Mira a quién tengo aquí, a Hugo, que te estaban quitando un montón, eh ¡Guay! ¡Adiós, Daniel! ¡Adiós, adiós, 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 adiós! ¡Gracias! 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 ¡Sí, por fin! ¡Ha llegado el gran día! ¡Wooow! ¡Qué nervios! Eh, ¿alguien va a abrir la puerta? ¡Feliz año nuevo! ¡Oye, Dios! ¡Qué bien! ¡El arte de noche vieja! ¡Oye! ¡Gracias! ¿Y esas pintas? ¿Porque yo me cambio allí? ¡Qué guapa, Fit! ¡Sí o no! ¡Sí! Bueno, chicos, ya estamos yendo para los cines MK2, el Palacio de Hielo, y vamos supercargas, bueno, ya hemos hecho dos viajes al Cabify que nos lleva. ¿Estáis nerviosos? Yo ahora mismo no, yo tengo más hambre que nervios. Yo también tengo mucha hambre, yo no he desayunado, chicos. Que yo no he podido dormir hasta las dos y pico AM. ¿Te explico yo a qué hora me dormí? ¿Os lo explicamos? No, pero por estar evitando yo de estar en la cama y no poder. Imagínate ahora el hambre que tengo. Yo encima cacagalera, o sea... No, yo también. ¿También? ¿Y dónde es ahora? Descomposiciones. ¡Gracias! Faltan como dos horas para que empiezo a entrar la gente, y ya están aquí sentadas. ¡Eso nos dio el vídeo! Os he reconocido enseguida, os he visto y dicho, guau guau. ¡Ay, qué fuerte, sí! ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¡Ay, qué bueno! Y hay muchos aquí con labios azules, ¿qué es esto? ¡Pispi, labios azules! ¡Ay, los he visto! ¿Tú qué grabas? Yo estoy grabando a vosotros. Ya estamos aquí, hemos sido los primeros en llegar a la sala 11. No han llegado ni las cámaras ni nadie por culpa del atascazo, así que nada. Voy a practicar la entrada. ¡Ay, qué bien nerviosos! Que ha llegado tarde. No, 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 es que ha llegado muy tarde. ¿Y qué quieres que haga? No, no, pero ¿y qué hacemos? Voy a practicar la entrada. ¡Vale, saluda, saluda! Y va a entrar así. Chicos, pero bien andando, ¿no? Espera, es que no me sale, no me sale. Es que se va a parar de evitarse con el público, ¿qué pasa? Hola, andas como un sim, tío. Esto va a ser el cine que dentro de Bocos se va a llenar. Yo le paso fatal con esto, joder. Aquí está el coquiño. ¡Hola! Mirad qué pone ahí. ¡Uy, Albert! Vamos a ver. Lávalo y tu ropa. ¡Aquí! Y Fispireta que ya me ha traído mi desayuno por fin. Oye, ¿qué dices de mi vestido de Rey Mago? Oye, muy bien. ¡Guau! ¿Quién ha llegado ahora? ¿Pero por qué Rita? Claro, ha llegado ahora, que es la hora que ya tendría que empezar esta gala. Y ha llegado ahora. Hay una maratón. De resaca. No, hay una maratón en Madrid. Ah, que ha sido correr. Sí. ¡Ah! No, no, es que estoy flipando. Es que parece un magona. Mírala. Entre los videos. Like a pleasure. Eso soy yo. No tengo mucha más expresividad ahora. ¿Qué vas a hacernos, rápido? El twerk, el twerk. Venga, va. Esa música no me motiva. Sí. Es que eso no es twerk. Vamos a ver. ¿Eso es eso? ¿Estoy viendo contactos mirándolo en los pales? Sí, sí, sí. ¡Carero me sale, coño! ¡Tres, entonces a ver! ¡Ha salido bien o no! Pero es que se te mueve mucho, Fispire. O sea, no es normal. No, no es desde ya. Vosotros lo veis como que lo juntamos youtubers pero yo veo que nos juntamos una gran familia. No, no. No, no quiero cambiar. Pero no discusarán en serio. A ver, quiero pero voy a decir muchísimas gracias a todos. Es que no me sale más. Eh... No, ya, ya, no. Cali. Está aquí. Una, dos y tres ¡Uy!